buenos días amigos miren qué lindo que está hoy estamos en costa de necochea en la zona de los molinos ya hay algunos pocos pescadores pero quiero que vean acá cómo está para que a la vuelta comparemos la cantidad de gente y y y y y y y y y ¡Gracias! Estamos intentando encontrar a unos compañeros de pesca que nos estaban esperando en la playa pero todavía no fueron encontrando así que nos vinimos hasta casi Punta Negra, no lo vimos, así que ahora nos estamos regresando a ver si los encontramos y es muy importante que los encontremos porque ellos tienen la camada y tienen la billuya para hacer el almuerzo el biribiri si no, estamos al horno con papa bueno, vamos a seguir buscando ¿Cómo les va amigos? ¿Cómo andan? acá estamos en Necochea tierra de Luisito Crova que nos ha invitado gentilmente a disfrutar de este día maravilloso, miren cómo está el mar increíble increíble ya, primer tiro yo todavía dormé primer tiro de Luisito dos pez de rey ¿Dónde lo tenés Luis? en el tarro en el tarro dos pez de rey doblete y allá a lo lejos, no sé si alcanzan a ver la pajarera está por allá pero eh vamos a cebar un poquito a ver si tenemos la suerte de atraerlos y si no veremos cómo sale todo esto acompáñennos que va a ser un día increíble acá estamos pescando peje rey en Necochea miren el gaviotaje allá la pajarera se empiezan a amontonar los pescadores mi amigo el mago ahí estamos en el barco hundido los molinos Luisito Crova y su señora esperando el pique estamos cebando un poquito vamos a ver si podemos lograr arrimar el pescadito para este lado mirá hermosos pejes doblete en línea a fondo bien muy adentro a fondo no acá nomás y robándolo trayéndolo ah no te picó antes no trayéndolo por qué oscate no loscate 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 el Mira, mira, mira Sí, señores, sí, 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 ¿eh? Mirá Grande Lindos, ¿eh? ¿No traías tres? Sí, no sé, pero se venía atrayendo muy rápido acá la noche y se me echaron ahí Contame Sí ¿Con qué estás encarnando? Madru Madru Mirá qué lindo escardón, hermoso Madru y a fondo, sin huella elevadora Nada Y sin seba, mirá Espectacular Nada No 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 ¡Suscríbete! 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 Hola amigos, los quiero invitar a suscribirse al canal de YouTube de Acuariano Pesca, tienen directos todos los martes a las 21 horas y varios vídeos por semana. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.